Artículo primero, se expide la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Artículo segundo, se reforma el artículo tercero en su fracción tercera y décimo segunda de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Chihuahua. Artículo tercero, se reforma el artículo doscientos treinta y ocho en su cuarto párrafo y se adiciona el artículo doscientos treinta y ocho bis del Código Penal del Estado de Chihuahua. En virtud de lo anterior, el dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura por el que se expide la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Por favor, se comete la sensación del pleno presente dictamen con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura y el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera atenta y los tribunos artículos del poder ejecutivo del Estado a fin de que tenga bien analizar la viabilidad y factibilidad de crear la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, instruyendo a la Secretaría de Hacienda para que realice los estudios de viabilidad y factibilidad técnica, así como financiera. En este momento se abre el sistema de votación. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!